Y sigue el sabor terrible, Eva otra Amandale está regando, ¿por qué no querrás la llave? No mandas al botán, al marido de tu comadre Y a la señora del frente, no mandas a pasar jugando Cuéntete que tu marido, tú nos bebas pronunciando Amandale está regando, ¿por qué no querrás la llave? Y siganle bailando cumbia porque ahí va otra